Estamos en la final, Argentina, ya lo sabíamos desde ayer, y hoy conocimos el rival, Francia. ¿Qué pasa cuando hay un corazón dividido por dos naciones, o dos corazones unidos por estas dos naciones? Y yo creo que de alguna manera somos más felices, porque si gano, gano, y si pierdo, también pierdo tanto, como que gano. También gano, será así. Me ha pasado, tuve un amigo que era Alemania-Argentino, así que ya sabemos que a veces festejó, o qué parte de su corazón le tocó festejar, casi todas las últimas veces. Julián Cháver creo que tiene una historia similar. Ah, sí, tenés una historia similar. Hola, Juli, querido, buenas tardes, ¿cómo andás? Dice el dicho, no hay desgraciado sin suerte, mientras mostramos esta pantada, porque claro, el Aristides, igual que en todo nuestro país, todo es Argentina, Francia. Y decía, no hay desgraciado sin suerte, porque buscábamos con Marquito Carranza la historia, y le encontramos, las historias vienen a nosotros, Tomás, francés, 38, tangentero. No sabes lo que hable este hombre, se van a enamorar, como se enamoró Estefanía Mendozina. Claro, un amor franco-argentino, y vamos a hablar más que nada, más de ustedes y su historia, que es maravillosa, vamos a hablar de fútbol. Ya vieron los partidos juntos y me decía, Tomás es más tranquilo, el francés quizás es más tranquilo para ver fútbol. Sí, totalmente, es mucho más tranquilo, nosotros somos más eufóricos, ponemos mucho más emoción, pero Tomás, más tranquilo, y el momento que hay que explotar, explota como explotó hoy día. Exactamente, cuando marca Francia, ¿no? Ahí vamos. Estás contento, veo que tu país te está llenando, lo que necesitaba ver... Más que contento, repetimos la historia, miramos, ganamos la última vez, y ahora la vamos a repetir de nuevo, ¿no? Es que fracasamos en casa hace seis años contra Portugal, ganaron muy bien, uno a cero en casa, se hace, pero tenemos que aprender, fracasamos, aprendemos, ganamos el último mundial, y ojalá vamos a ganar este, lo siento. Te digo lo que veo en Francia, obviamente que mi corazón es argentino, y creo que vos no sos, ¿cómo se dice? ecuánime, y yo tampoco, tiramos para nuestro equipo. Yo veo que Francia, es hermoso verlo atacar, son muy rápidos, y tienen muy buen manejo de balón, pero tiene fragilidad defensiva, quizás Argentina también, pero lo ha corregido durante el torneo, ¿no estás de acuerdo con eso? Hoy vi Francia defender muy bien, porque los marruecos, marruecos atacó muy bien, Francia marcó un gol muy, muy rápido, pero al final, después, Francia dejó la pelota a marruecos, marruecos atacó, pero nunca encontró la... Plena en el palo, pero bueno, tampoco es que lo pasaron por arriba. ¿Viste, por ejemplo, cuando Konate paró un ataque de los jugadores de Marruecos? Ha sido tremendo, y no fácil, pero ha leído muy bien la cosa. ¿Estás muy optimista? Por supuesto, por supuesto, soy optimista, somos campeón del mundo, tenemos que defender la camisa. Bueno, llega el domingo, ¿dónde lo ven? Lo vemos en casa, con la familia, mis hermanos, y con la camiseta de Argentina. A eso voy, todos los argentinos, mendocinos con la camiseta argentina. ¿Y a él, él puede tener su camiseta de Francia? ¿No le hacen bullying? Ya le compramos la camiseta de Argentina. Tiene que hacer bullying, si no, no es divertido, ¿no? Tenemos que hacer bullying, la tenemos que devolver. Pero no vas a poder tener la camiseta de Francia, tenés que tener la camiseta de Argentina. Te voy a contar una cosa, llegué de Francia al regalar camiseta de Francia a toda la familia. Ahora no la van a usar. Hasta ahorita no entregué ninguna. No es el momento. No, no. Querían preguntar algo, dale. Sí, Juli, pero pará, ¿él tiene camiseta de la selección argentina o no tiene? Porque regaló la de Francia vivo. Claro, ¿le regalaron a Argentina? Generoso, pero vivo. No, no la pudo regalar. Ah, ¿no la pudo regalar? Pensé que la había regalado. La tiene la valija. No, no ha encontrado el momento, todavía no ha encontrado el momento. ¿Y a vos ya le diste la camiseta argentina? Sí, sí, ya se la di. La camiseta argentina la tiene, pero la tiene guardadita en la valija. Yo creo que, a ver, vas a estar solo. No sé si tiene que usar la camiseta argentina. Debería poder usar la camiseta de Francia, pero eso es respeto. Ahora, no podés ponerte a boconear durante el partido. Ahí te puede ir muy mal. Es decir, eh, mira cómo, mira, dale, Mbappé. Eso tiene que ser con cuidado, me parece. Pero será con la familia, no pasará nada. Va a ser bullying y no más. Claro, va a ser todo avistoso. Sí, es que sí o sí estaré feliz. Que gane Argentina, mi esposa estará feliz, yo estaré feliz. Si gana Francia, estaré feliz. Ella no, pero ganará Francia. Así que va muy bien. De cualquier manera, esto termina bien. Claro. Y solo es el principio. ¿Cuánto hace que están juntos, Juli? Ya me interesa la historia de amor. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se unieron las dos naciones? Estoy sintiendo cosas por Tomás. Es muy interesante este muchacho. ¿Cuatro años? ¿Te cuento una cosita? Sí, dale. Cuatro años juntos. Antes de conocer a España, yo jugué mucho al fútbol joven, ¿no? Como mucha gente en Argentina. ¿Y sabes qué playera tengo en casa? Y me puedo imaginar, algo de boca, porque si sos tan inteligente. No, la de Argentina. Ah, la de Argentina. Que compré hace años, porque Argentina es un país que hace soñar. Hablas de Patagonia, hablas de muchas cosas. Estás en Francia. Ok, Francia es un país lindo que mucha gente quiere conocer, pero también Argentina la te quiero conocer. Yo quise conocer a Argentina. Y tengo una playera, una remera, no sé cómo se dice en argentino. Remera. Remera de Argentina. Una vieja, con dos estrellas. Capaz será demasiado vieja, porque ustedes pronto tendrán tres. Ah, ojalá. Capaz no, capaz no. Pero bueno, eso entra en el bullying y no lo vamos a empezar ahorita, ¿no? Me encanta. Bueno, pero espera, Juli, ¿cómo la conoció Tomás? Llegaron los tragos. ¿Cómo la conoció Tomás? La historia de amor, Julián, no te la pierdas. Lo hemos invitado unos tragos a los chicos, gracias. ¿Por qué traes tres vasos, Julián? No, no, estamos. Bueno, Gisela, tenemos, yo te cuento, Tomás. Ella conoce el Noticiero 7, vos no, porque sos un hombre del mundo, no tenés por qué conocer. Tenemos a un Julián, como yo, jovencito, parecido a vos. Y a Gisela, que ella es muy de enamorarse. Entonces, ella quiere saber de la historia de amor. ¿Cómo se conocían? Y nos conocimos acá, en la calle de la Aristides. Mira. En un barcito, Tomás comenzaba su viaje en América del Sur. Y así nos conocimos, volvió para conocernos un poco más. Y yo tomé la decisión de ir a Francia, hacer un año allá y disfrutar de las vacaciones, disfrutar de la cultura francesa, aprender la lengua francesa. Y me encantó. Me enamoré. Lo último, lo mejor, ¿estás viviendo en Nantes? Estoy viviendo en Nantes. Lo mejor de Nantes en 30 segundos y vos me vas a decir lo mejor de Mendoza en 30 segundos. Anda pensando. Lo mejor de Nantes es donde están viviendo ahora o lo mejor de Francia, lo que estás viviendo allá. Lo mejor de Nantes es la cultura, las personas, la verdad que son muy acogedoras. Yo estoy enamorada de los franceses, en verdad. También todo lo que es la estructura francesa es impresionante. De verdad, es un país hermoso. Como dicen los que van a Europa, que todo funciona. En verdad, un tren tiene que pasar a una hora y pasa verdaderamente a la hora exacta y eso ya es una locura. Sí, maravilla. Enamorada de Francia, enamorada de mi marido, de su cultura, de su familia y la verdad que es un país hermoso. Con el amor que te mira mientras decís eso, lo que más te ha gustado de Mendoza, obviamente, además, es tu mujer y su familia. Por supuesto. Pero primero quiero, es que pase un poquitín de tiempo también en México y conocí dos amigos acá y gracias a ellos conocí a mi mujer. Así que, ante todo, quiero saludar a Rodrigo Martínez, que es un gran amigo mío. ¿Mendozino? Mendozino, por supuesto. Y Yamina, Yamiloca, tremenda amiga también, que me gustaría volver a ver. La calle Aristide, porque aquí conoce a mi mujer, muchos bares, muchos boliches. Y bueno, que sería Argentina sin decir, o Mendoza, perdón, sin decir que la carne, los asaditos, buenos momentos. Pero, ¿sabes? El cariño, es como el... El vínculo. El vínculo, el hecho de ser humano y decir que, bueno, gozamos juntos, nos abrazamos, nos odiamos a veces, pero hace parte de la cosita, ¿no? Así que, va bien. Pero al final, ¿qué pasa? Queremos ser amigadés, de la pareja. Seamos amigas de la pareja. ¿Qué te parece esta historia? Te dije que te iba a sorprender. Pero maravillosos los dos. Salud. Andá poniendo las costillitas. Muy bien, muy bien. En un par de la licencia. Me ha encantado, pero va bien. Mate, toma. Me ha encantado conocerlo. Salud. Un placer. Mate, ¿tomaste? Sí. Obvio, tengo en casa. Ah, mira. Fernet, Fernet. Ah, bueno, al principio no es bueno, pero después... Bueno, claro, al principio te habría parecido horrible. El primer vaso no es bueno, el segundo se mejora, el tercer... ¡Ya! Muy genial, gracias, Juli. Un aplauso, parece. Gracias, aplauso, de acá también.